¡Eh! Y ahora os la voy a enseñar Vale, chavales, nos ha invitado Hola, Darzuc Hola Vale, estoy grabando y vamos a enseñar básicamente las conversaciones que hemos tenido con el tal chaval este que vendía la isla exclusiva No olvidéis, chicos, que Darzuc también es youtuber, así que tendréis su canal en la descripción Si podéis darle un apoyo o algo sería la hostia Vale, como veis, chicos, acabo de entrar a mi correo Y es básicamente, si en Milánuncios buscamos isla exclusiva Mirad lo que nos sale A ver, abro el anuncio, aquí está Vendo una isla exclusiva de Fortnite por 100 euros Hecha por mí Es una isla que nadie tiene, 100% fiable Mirad, le ha contactado una persona más que yo Y este anuncio lo han visto 269 personas ya O sea, chavales, la isla valía 100 euros Cuando nosotros vimos lo de los 100 euros Dijimos, vamos a intentar hacerlo Pero seguramente este tío nos teamen Y al final yo y Darzuc pagamos 50 euros cada uno, ¿no? A la mitad Cada uno, sí Mira, es que son súper raras las imágenes De una calle súper extraña Una isla que la ha creado él Y después como una casa de ladrillo súper extraño Y obviamente yo al ver esto dije Esto lo tengo que grabar para el canal Le di a contactar y le envié un email Y se llamaba Pablo Moreno Lo primero que le dije es Me interesa lo de la isla ¿Cómo es? Obviamente sabía que era un poquito El anuncio era un poquito lo que viene a ser raro Me contestó Hola Arta, es una isla de creativo Exclusiva de Fortnite Que solo la tengo yo En ese momento Yo y Darzuc Estábamos súper rayados Porque pensaban que nos iban a timar Vale, aquí está toda la conversación Vale, aquí le dije Me interesa lo de la isla Hola Arta, es una isla de creativo Y le dije Hola Pablo Mmm El mmm Ese es básicamente porque nosotros estábamos súper rayados Y sabíamos que básicamente era entre comillas Un timo Porque una isla exclusiva ¿Qué es eso? Le pregunté ¿Cómo que es una isla exclusiva que solo la tienes tú? ¿Y por qué es exclusiva? ¿Qué tiene esa isla que las demás no tienen? Nosotros pensábamos que era un total timo Nos contestó Sí, es una isla que nadie más tiene con cosas exclusivas de Fortnite Págame y te lo explico todo Y nos pareció muy raro porque directamente el chaval en la conversación Nos dijo que directamente le pagáramos ya Sin habernos explicado nada Pero absolutamente nada de la isla Pero al final y al cabo nos decidimos jugárnosla Le pagamos entre los dos 50 euros cada uno Y le puse Vale, te pago Pero agrégame xartameosx Nos dijo Ok, perfecto Soy danipuf Barra baja y Soy de play Y aquí nos pareció raro Porque se llamaba Pablo Moreno Y en la play se llamaba Dani Estábamos al 90% de que nos iban a timar Y esto es lo que pasó Antes de todo chicos No olvidéis que tengo un código de creador El código de creador como veis es harta De verdad Muchísimas gracias a todo el mundo que lo utiliza Gracias a vosotros nos hemos podido gastar los 100 euros para comprar esa isla Mirad este calvito con pelo azul Dazuk, dame el líder por favor A ver, Dani ¿Dónde estás, amigo? Aunque yo no sé por qué se ha puesto Dani en el nombre Si se llama Pablo Lo que me ha dicho por mil anuncios Hola Dani Dime Dani no, sería Eres Pablo, ¿no? Sí Mi amigo es Dazuk, ¿vale? Vale No sé si puedo tenerlo aquí o no No, no, que no pasará nada Vale, vale, perfecto La cosa es que te hemos comprado la isla por 100 euros Perfecto Y otra pregunta Nos huele un poco raro que te llames Dani Llamándote Pablo en la vía real Que me has dicho por mil anuncios Ya, es que hice un chancho ahí con un amigo Me quedé de su cuenta Pero bueno, ¿nos puedes explicar algo de la isla? Porque nosotros te hemos pagado y no nos has explicado nada de la isla Bueno, pues es una isla creada por mí Y bueno, que si queréis verla Dazuk, tú, me he silenciado, o sea, él no me escucha Una pregunta, tío A mí me huele muy raro esto A mí también, tío, la verdad Pero vamos a, no sé, a confiar un poquito, tío ¿Qué habrá en la isla, sabes? Jurado que tiene una voz de fumado pero drogadicto Y le ha hecho un chanje a un amigo suyo Pero es que me huele a que le ha robado la cuenta en toda la cara Se nos ha unido una persona, ¿eh? Es que el grupo está en público, somos tontos ¿Qué vale? ¿No pasa nada? No, es que simplemente estamos Hemos comprado una cosa a este chaval Y tenemos que hacer una cosa Pablo, Pablo, salte Es que lo has dejado en público Y tampoco queremos que la isla la vea más gente Vale, después de que hayan entrado 84 personas Pablo ha cerrado la sala, ¿no? Sí, la ha cerrado ya Vale, Pablo, ya estamos en el creativo ¿Nos pones la isla o qué? Sí, voy en un momento que estoy entrando Vale, ¿nos puedes poner ya la isla? Sí, pero antes de empezar A todos los que les enseñaron la isla Tienen que hacer una cosa Que es venir aquí Sí, ¿qué pasa? ¿Esta es la entrada secreta a la isla o algo así? Más o menos Tienes que situaros aquí hasta que ponga la isla ¿Cuándo os diga? ¿Aquí adentro? Sí Cuando os diga Padre Tú me voy a pirar de aquí Vale, estoy muteado Él no me escuche Estoy yendo en cuclillas, ¿eh? Sin que él me escuche ¿Qué coño está haciendo, tío? Madre Es que ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué hace? ¿Cómo vas, Pablo? Ya, ya estoy terminando Vale, nosotros estamos aquí, ¿vale? ¿Qué es eso? Salen todo en negro La isla sale en todo en negro Es que mirad las otras islas Todo azul Todo bien Y es todo negro ¿La tienes ya, Pablo? Sí, ya está Vale, vale Pero esperamos a que vengas tú Yo estoy aquí, ya, vale Vale, vale Yo también estoy por aquí Pero no se supone que era una isla creada por ti Eh, sí Eh, ¿y por qué has puesto un código? Eh, me está oliendo muy raro, te lo juro, Darkhawk Pero es que es súper negra Espérate, espérate Es súper negra la isla Es que no tiene nada O sea, está en negro y veo dos árboles ¿Qué es eso, Dani? La isla exclusiva Tengo miedo, eh Porque a lo mejor He visto hackers Que básicamente ponen una isla ¿Te quita la cuenta? No, simplemente te salta un error Y ya no puedes abrir al Fortnite Pero bueno, va, vamos a confiar ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto, tío? Pablo Pablo Ha abandonado el mundo Es que ya lo sabía, tío Es que me huele súper raro esto, tío ¿Qué es esto, tío? Qué liada, tío Pero es que me huele súper raro ¿Qué es esto? ¿Dónde nos ha dejado, tío? Es que no parece ni una isla O sea, es una carretera asolada Con cosas súper raras Lápidas aquí, madre mía No, es que yo quiero explorar esta isla Porque hemos pagado 100 dólares O sea, 100 euros Porque yo quiero ver esto Yo quiero ver esto Porque algo seguro tocho Hay en esta isla Pero encima es como una calle Que no termina, eh, mira Es una calle interminable, jurado Y para atrás, mira, también Ha acabado el fondo Es como Halloween En Estados Unidos Que hay gárgolas Madre mía, tío Estoy cagadísimo, te lo juro ¡Eh, estoy viendo una puerta, tú! Estoy viendo una puta puerta Vale, vale, es la puerta que sale Vale, vale, es la casa que sale En las imágenes de mis anuncios Como una casa de ladrillos Súper extraño ¿Entro yo primero o entras tú? Tú, 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 tú Yo me quedo aquí He roto el timbre A ver, voy a entrar, eh Tengo miedo Te lo juro que no puedo abrir esta puerta A ver A ver, es una casa Con luces y no veo nada más, eh Mírala Entra, entra, entra Voy a entrar, eh, voy a entrar ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Eh? ¡Lol! La puerta ¿Cómo has salido del suelo? Yo no quiero subir No, es que no puedo subir ¡Eh! ¡Eh! Me estoy ya Que se acaba de caer en el puto armario No, no, tú te reirás Pero yo estoy súper cagado ahora mismo Que ya, ya me da miedo Entrar por todas las puertas No te quiero dejar en paz Que estamos atrapados en el sótano O sea, que se acabará pronto ¿Qué cojones? Tú, pero que mira esto Que hay pasa... Hay putos payasos descuartizados Vale, vale Ya estoy aquí contigo Vale, vale, vale ¿Qué es esto? De puspes, don't let... Que tenemos que ir súper silenciosamente ¿Vale? Esta sí, esta sí Es para ser una combinación de botones Jurao que tengo miedo Literal ¡Eh! ¿What? Aquí, aquí, botón Vale ¡Vale, vale! Acabo de encontrar la brass key Vale, vale, perfecto ¿Qué? ¿Qué coño? Vale, vale, aquí Perfecto, perfecto Pincha el botón Pincha el botón Pincha el botón Nada que investigar Vale, vale, vale Tengo la silver key Vale, vale, vale Perfecto Vente, vente Bien, bien Ven, Darzok, ven Vale, abra esta puerta Vale, es una habitación normal, eh Un press the button in the chest Vale, 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 vale Perfecto Tira eso al fuego Tira eso al fuego Vale, vale, vale Vale, vale, perfecto Buena, buena, vale Perfecto Cojo las granadas de impulso Y nos vamos Vale, vale, vale Ya estoy en la puerta ¿Vale? Derrito esto Vale, perfecto, perfecto Ya está Ya estoy aquí ¿Lo derretiste? No, no Está aquí Otro puto susto Me cago en la pu... Corre, 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 corre Corre ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué está viniendo? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Que viene, que viene, que viene Esta detrás, esta detrás Vale, por la derecha, ven, ven, ven Vale, no toquen nada, eh, no toquen las cuerdas No toquen las cuerdas Tú, Darzok, yo me voy ya de esta isla, te lo juro Me está volviendo paranoico Acabo de grabar el vídeo Bueno, chicos, hasta luego, paro ya, paro Porque me están dando muchísimos sustos Bueno, chicos, ahora mismo, todo el mundo Código harta en la tienda de Fortnite Adiós, amigos, adiós